Luis Fuentes Arcianes Luis Fuentes De Master Audio El Poder Absoluto El Poder 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 Si no estáis en los asientos, será mejor que volváis. Si no estáis listos para tumbarle, no lo sabemos, no es tan bien el pedal, gente, venga, y vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!